El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario The College. Diario The College. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario The College. Producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelén. Y no, no, no me está gustando mi voz, no sé qué pasa. Estuve un rato largo grabando cosas para otra materia, cursada, universidad. En fin, bien, vamos a hacer esto. Lo primero que les quiero decir es que no se olviden que, como todas las semanas, tienen el episodio de previas de Red Shirt Podcast, donde estuvieron, como siempre, Dieguito Dupont y Albert Murillo y hablaron de Utah, Arizona, Georgia, Tennessee, Kansas State, Kansas y Washington, Oregon State. Así que nada, acá vamos a estar hablando de otros partidos que me parecen interesantes. Y el primero de ellos es la visita de Texas a Iowa State. Y hay una clara razón por la que hacemos previa a este partido, más allá de que Texas sea favorito por solo 7,5 puntos en las apuestas. Y es que estos son los resultados de los últimos cuatro partidos jugados en Ames-Iowa entre estos dos equipos. 2021, victoria de Iowa State, 30 a 7. 2019, victoria de Iowa State, 23-21. 2017, victoria de Texas, 17-7. 2015, victoria de Iowa State, 24-0. No es fácil esta visita para los Longhorns. Vamos primero con el por qué puede ser difícil y cómo podría Iowa State lograr el upset. Texas es muy, muy sólido contra la carrera, pero un tanto más flojo en la secundaria, particularmente en safety. Cuando los equipos necesitan remontar resultados grandes y están obligados a pasar, por más que Texas sepa que se viene un pase, les pueden lanzar igual. Y eso es un problema grande que lleva a este dato que ya lo di en el episodio de Red Shirt Podcast del lunes. Pero Texas ya ha dejado escapar tres ventajas de 20 puntos o más en lo que va de la temporada. La temporada lideraban a Houston 21-0 en el segundo cuarto y terminaron ganando 31-24 con un touchdown en los últimos seis minutos. Le ganaban a Kansas State 27-7 sobre final del tercer cuarto y terminaron ganando 33-30 en overtime. Y finalmente le ganaban a TCU 26-6 en el último cuarto y terminaron ganando 29-26. Texas está 107 de la nación en yardas de pase permitidas. Iowa State está 78 de la nación en ofensiva aérea. Y la única vez que superaron las 300 yardas de pase en un partido fue contra Oklahoma State. Así que deberán ser mejores que eso para ganar este partido. Además por el mero hecho de que Iowa State es malo corriendo. 11 de la conferencia en yardas terrestres por juego. Y según arroba stats award en Twitter, son la ofensiva terrestre número 116 de la nación en success rate por tierra contra la defensa número 11. 116 contra 11, diferencia importante. Pero bien, después acá obviamente, como suele serlo para los underdogs, la clave para Iowa State va a ser forzar turnovers. Están décimos de la nación en margen de turnovers, más en realidad por las pocas que pierden ellos que por las que le fuerzan a sus oponentes. Pero ahí se tienen que hacer fuertes sí o sí. No pueden perder la batalla de turnovers en este partido. Pero para mí, no hay clave más importante para definir al ganador de este encuentro que lo que pasa en zona roja. Porque son los dos realmente muy pobres. Texas sabemos que es paupérrimo. Iowa State por el otro lado está entre los mejores de la nación en meramente anotar. O sea, se llevaron puntos en 28 de sus 30 viajes a zona roja. Y de hecho anotaron los 24 que tuvieron, contando solo partidos de conferencia en la Big 12. Pero muchísimos de esos son field goals. Están 73 de la nación en porcentaje de touchdowns convertidos, con solo el 60%. Así que el partido bien podría definirse por qué equipo sea más efectivo en zona roja. Dicho todo esto, me parece que Texas lo gana. No con comodidad por la stat que dije al principio de cómo dejan escapar ventajas grandes. Y por el hecho de que les cuesta un montón ganar en Ames. Pero sí creo que el desarrollo del partido va a ser muy favorable a Texas. No solo porque no creo que les puedan mover la pelota. Y porque según Tom Fornelli de Cover 3, Iowa State está 98 de la nación en jugadas negativas en ofensiva. Mientras que la defensa de Texas es top 20 al forzarlas. Sino por el hecho de que, viendo lo que pasó contra Oklahoma, que les permitieron 523 yardas totales y 50 puntos. No sé cómo va a ser Iowa State para detener a la ofensiva de Texas, principalmente por aire. Por tierra tendremos el enigma de ¿qué hará Texas sin Jonathan Brooks? ¿Qué quedó afuera de la temporada tras romperse los cruzados contra TCU? Claramente es una baja muy sensible. Séptimo de la nación en yardas terrestres, con más de 6 por acarreo. Está Brooks. Pero Texas sigue teniendo mucho talento en ese backfield. Principalmente en el running back 1 de la clase de reclutamiento de este año, CJ Baxter. Que ha mostrado flashes de muchísimo talento y calidad. Pero le ha faltado cierta consistencia. Así que creo que Texas lo gana 27-17. Y sí, lo cierto es que tener a Quinn Edwards y al safety Jalon Catalan de vuelta para este partido es realmente muy importante para los Longhorns. Veremos qué pasa. Hablemos ahora de North Carolina y su visita a Clemson. Y sí, hablemos un poquito de Miss Targils. Y antes que nada debo decir que, tal como la semana pasada no subimos preguntas a ellos en conferencia de prensa, tampoco lo haremos en esta, no por decisión nuestra, sino porque ellos decidieron no hacer la conferencia por Zoom dos semanas seguidas. Así que nada, todo es dolor. Pero hablemos de este partido porque es extremadamente importante para ambos programas, no solo equipos, programas. Para UNC, realmente el partido contra Duke generó muchas dudas. No sé si lo vieron, pero la jugada con la que Duke da vuelta el partido, faltando menos de un minuto por jugar, me convenció de que Gene Chisic debe dejar la universidad. El coordinador defensivo, que recordemos fue campeón nacional como head coach de Longhorn de Camp Newton. McBrown lo defendió en conferencia de prensa diciendo que el equipo siempre quiere ser agresivo, que tienen esa mentalidad en defensa, que lo fueron en esa jugada y que le salió mal. Pero honestamente fue una vergüenza, o sea, un genuino papelón. Me dieron ganas de zambullirme de cabeza contra la televisión. Incluso vi gente en Twitter diciendo que si North Carolina perdía, McBrown debía ser despedido, lo que honestamente me parecería una pésima decisión y realmente una locura. Pero lo cierto es que generó muchas dudas y la verdad es que si en la última temporada de Drake May North Carolina juega el Gasparilla Bowl o el Birmingham, el Military o el Dux Mayo, sería una vergüenza. No sé cómo lograría McBrown traer un nuevo Sam Howell o Drake May si no tiene más que eso para mostrar. Y para Clemson, bueno, es ver qué pasa con Tyler de Spartanburg, ¿no? Que dediqué todo un episodio entero a eso en nuestro Patreon por si quieren suscribirse para tener mucho contenido adicional y de enorme calidad. Y no lo digo por este podcast, lo digo principalmente por las columnas de Emi Zamonde y Víctor Mongeo. Lo pueden encontrar googleando en NoHaddlePatreon o como tuit fijado en arroba NFL NoHaddle en Twitter. Y si quieren ver la calidad del contenido del que les hablo, hay una de las columnas de Emi que está disponible de forma gratuita. Para esta semana, en cuanto esté publicada, lo estará la de Víctor. Pero sigo. Tyler de Spartanburg hoy parece ser el salvador de Clemson. Desde que llamó al programa de radio de Davo para decir que no le pagan 11,5 millones por año para tener récord de 4-4, Clemson juega cada vez mejor. Y si Clemson sigue ganando, a Tyler le van a tener que hacer una estatua en el campus. Pero si vuelven a perder, van a resurgir todas las dudas que planteó en esa llamada. Y que, como digo, analicé en Patreon, donde esta semana estaré hablando de la ilusión de paridad en el college football. Pero dale, sigamos qué va a pasar en el partido. Es uno de esos casos divertidos donde se enfrentan la clara fortaleza de un equipo contra la clara fortaleza del otro y la indiscutible debilidad de uno contra la indiscutible debilidad del otro. La ofensiva de Clemson está cada vez mejor y la defensa de North Carolina está cada vez peor. Las trayectorias de cada unidad realmente me hacen pensar que esa parte del matchup es muy fácil de analizar. Encima, Kate Klaunick viene de posiblemente su mejor partido, así que le tengo una fe casi nula a la defensa. Es un equipo que viene de perder ventajas de dos dígitos en el último cuarto en sus últimos tres partidos, con la diferencia de que contra Duke ganaron igual, pero sí perdieron contra Georgia Tech y Virginia. Entonces, honestamente creo que este partido va a depender de la salud de la defensa de Clemson. El safety Tyler Benavent estuvo lesionado, pero Davo dijo en conferencia de prensa el martes que va a estar de vuelta y de paso les comento que dijo que un día va a ser un gran coach, así que se ve que quiere seguir los pasos del padre Brent Benavent. Jalen Phillips, otro safety out, pero el corner Sheridan Jones podría estar disponible, pero está en duda. Esos tres jugadores que nombré son seniors. Con ellos, digo con confianza, que Clemson va a ganar este partido, porque me parece que los Tigers van a meter al menos 27-30 puntos contra esta defensa y no sé si North Carolina podrá meter más de 30. Pero si ellos no están disponibles, Clemson tendría que poner dos true freshmen en Avion Terrell y Khalil Barnes, que no digo que sean malos, pero no son suficientes para frenar a Drake May y Devontes Walker. A ver, esta ofensiva claramente es excelente, tercera de la nación en yardas por juego y octava en puntos. No hay duda de que pueden ganar yardas ante cualquiera, incluso ante Clemson. De hecho, Davo dijo algo interesante en conferencia de prensa que me lleva a analizar varias cosas de North Carolina y de este partido. A ver, resulta que le dijeron que el año pasado hicieron un buen trabajo de defender a Drake May en la final de la conferencia y Davo dijo que no, y paso a leer textualmente su declaración. Tuvieron 26 primeras oportunidades, sinceramente no hicimos un gran trabajo. Tuvo aproximadamente un 64% de pases completos, no hicimos un trabajo tan bueno como indicaba el marcador. La diferencia fue la zona roja, tuvimos una patada bloqueada, o sea, un field goal bloqueado, tres turnovers y una turnover on downs. Tuvimos 29 primeras oportunidades contra Duke, pero perdimos muchas pérdidas de balón y nos derrotaron. Así que aprovechamos las turnovers en ese partido. Ahí cierro la cita. Y algo de razón tiene. North Carolina llegó cinco veces a la zona roja en ese partido y metió solo 10 puntos. Incluso en una, Clemson tuvo un pick six de 98 yardas. Los Tar Heels van a poder mover la pelota independientemente de quién esté sano para Clemson. El problema es que eso de UNC llegando a zona roja y yéndose sin touchdowns suena muy familiar. El sábado contra Duke llegaron siete veces y metieron solo tres touchdowns. Están 58 de la nación esta temporada en porcentaje de viaje a zona roja convertidos en touchdown. ¿Por qué? Por ponerse en coquetos, se quieren hacerlos lindos, inventar cosas divertidas innecesariamente y les termina saliendo mal. Ejemplo. La segunda serie del partido contra Duke. Los Tar Heels tuvieron primera y gol desde la cuatro. Le dieron la pelota a Omarion Hampton en la primera oportunidad. Lo llevó hasta la yarda uno y ya no se la dieron más. Cuatro veces se la tendrían que haber dado. Parecen Pete Carroll en el Super Bowl, hermano. A ver, Omarion Hampton es un animal. Tiene la capacidad de tener un hombre de 150 kilos encima y sacárselo de encima como si pesara 30. No, no, no cuestiono play calling nunca en este podcast y no pretendo saber ni un 1% de lo que sabe Chip Lindsey, el coordinador ofensivo. Pero hay veces que no es tanta ciencia meter un touchdown. Así que, si North Carolina va a tener ese tipo de efectividad en zona roja en ese partido, es imposible que ganen. Y de paso, permítanme hablar de Omarion Hampton. Y si todavía no lo hicieron con atención, invitarlos a verlo en este partido. Porque les aseguro que en un par de años lo van a ver en la NFL. Está segundo de la nación en yardas terrestres por juego y séptimo en anotaciones. Ya lleva 4 partidos de 194 yardas o más en la temporada. Realmente no hay nada que no pueda hacer. Así que véanlo y disfrútenlo. Pero bueno, dicho todo esto, Florida State le cortó a Clemson una racha de 25 victorias consecutivas como local ante rivales de la ACC. Y no han vuelto a perder en casa desde entonces. Así que honestamente no creo que North Carolina pueda ir y llevarse la victoria. Realmente creo que Clemson está en una trayectoria ascendente. Mientras que me da mucho miedo que pase lo mismo el año pasado para los Targills que arrancaron la temporada 9-1 y terminaron 9-5. Me da miedo que este arranque 6-0 y termine 8-5 o 9-4. Pero veremos. Ojalá lo gane UNC. Yo voy con victoria para los Tigers 27-24. Y ahora me quedo en la ACC. Sepan disculpar que no traigo más diversidad. Louisville visita Miami. Y voy a ser previa de un partido de Miami por segunda vez consecutiva simplemente porque estoy 70-80% convencido de que Louisville va a perder al menos uno de los próximos dos partidos. El tema es que estoy extremadamente contrariado. Primero, a ver, creo que va a ganar Miami por el mero hecho de que siento que, tal como Ole Miss, el récord de Louisville lo muestra como un equipo mucho mejor del que efectivamente son. A mí en serio no me convence Louisville. Y con Miami me pasa lo opuesto. Siento que son mejores de lo que muestra su récord. Segundo, porque Miami tiene mejores jugadores. Podrán no ser mejor equipo. Podrán no tener mejor coach. Pero es indiscutible que Miami tiene los mejores atletas, el mayor talento y la mayor cantidad de estrellitas al lado de los nombres de cada jugador. Que sabemos que eso no significa absolutamente nada a la hora de jugar los partidos y no le importa a nadie. Pero no deja de ser un hecho. Ahora, ¿dónde empiezan mis contrariedades? Primero, en que diría que Louisville simplemente no es un buen equipo fuera de casa. En el primer partido de la temporada, en cancha neutral contra Georgia Tech, perdían por 5 en el último cuarto antes de remontarlo. Después también en cancha neutral contra Indiana tuvieron que pararlos en cuarta y gol en la yarda 1 con 4 minutos por jugar en el partido para llevarse una victoria 21 a 14. Y después en sus dos partidos, genuinamente como visitantes, este va a ser el tercero, y no en cancha neutral, le ganaron por 3 al NC State malo, que arrancó mal la temporada antes de su semana libre. Donde, bueno, empezaron a remontar y están como sabemos. Y perdieron por 17 contra un Pitt que al día de hoy sigue teniendo esa como su única victoria de la temporada que no sea ante un rival de la FCS. Pero ¿por qué no tomo eso como dato reconfortante para decir que gana Miami? Porque recordemos que Cristóbal consiguió recién su primera victoria como local ante un equipo de la ACC el 21 de octubre contra Clemson. Y no va a haber absolutamente nadie en la cancha. Así que no, no, no es una ventaja de localía seria la de Miami. Y después está el hecho de que Louisville viene con días extra de descanso por haber jugado el jueves y no el sábado. Y Miami viene de un partido de rivalidad muy extenuante ante Florida State, en el que dejaron la vida. Y por último, la situación de quarterback de Miami. Vuelve Tyler Van Dijk, y ya hablé de esto en la previa del partido contra Florida State la semana pasada, y el martes, en repaso de la semana. Pero sus compañeros no confían en él, se ven en el lenguaje corporal, y realmente Van Dijk está jugando muy, muy mal. Y tomando todo el tiempo malas decisiones. Pero después tampoco es que Jack Plummer sea Jaden Daniels, es bastante flojito lo suyo también. 16 touchdowns contra 9 intercepciones en la temporada. A ver, si Louisville, que viene infinitamente más motivado y descansado que Miami, logra jugar como jugó contra Notre Dame, que apabullaron a una muy sólida línea ofensiva y fueron una pesadilla para Sam Hartman, entonces claramente van a ganar esto con comodidad. Si sacan un colchón inicial y obligan a Van Dijk a tener que ganar el partido, le van a forzar múltiples turnovers. Pero yo confío en que Miami no lo permita. Va a ser clave que puedan detener a Yamari Thrash, el receiver de Louisville, el jugador más explosivo de esta cancha. Porque no confío en Jack Plummer, sí confío en la defensa de Miami para detener a Jaguar Jordan y al juego terrestre, porque están 6 de la nación en yardas permitidas por acarreo. Y según arroba stats of war en Twitter, novenos en EPA por acarreo y 15 en success rate defensivo contra la carrera. Así que espero que Cristóbal logre hacer que el equipo no se le venga abajo por perder contra Florida State. No permitir que Louisville les gane por mera motivación y voluntad. Y me la voy a jugar por el upset y victoria para Miami por 24-21. Pero insisto, también existe la posibilidad de que Louisville más descansado, más motivado, con una gran ventaja en coach in-game. O sea, los sábados realmente dame una y mil veces más a Jeff Brom antes que a Mario Cristóbal. Existe la posibilidad de que Louisville los pase por arriba. Yo me la voy a jugar porque gana Miami. Pero muy bien, señores y señores, muchísimas gracias por estar al otro lado. Recuerden likear, comentar y suscribirse como siempre. Abrazo grande para todos y hasta mañana. Chau, chau.